Buenos días a todos. Empezamos con esta recta final del simposio de Ingeniería y Control. Antes de presentar a nuestro ponente, al profesor José Baquevedo, puesto que por problemas logísticos hay unos cuantos que tenemos que irnos antes de la hora de comer y de la reunión del grupo temático, yo mismo, quería aprovechar la ocasión para agradecer al comité local, de una manera oficial, todo el esfuerzo que han hecho y la verdad es que el simposio ha resultado un éxito total. Ha sido, yo creo, un ambiente más que agradable, un ambiente que ha facilitado que estemos aquí tres días muy bien acogidos, con posibilidad de charlar, de compartir, de oír charlas, de interactuar con profesores como Astrum y Haglund que vinieron, con lo cual, reiterar mi agradecimiento a José Luis y a todos los compañeros que nos han podido ofrecer esta oportunidad. Entonces, al final del programa hay una sesión de reunión del grupo temático, en este caso la conducirá José Luis, que hará un poco de breve resumen de actividades y tal, y pues, puesto que no podía agradecerles allí el, digamos, el logro del simposio, pues aprovechar aquí para agradecérselo. Bueno, como primera charla y continuando con la temática del simposio de actividades, proyectos e investigación en el campo del sector agroalimentario, en esta ocasión el profesor José Baquevedo, catedrático de Ingeniería y Sistemas de la Universidad Politécnica de Cataluña, nos va a hablar sobre un proyecto europeo vinculado también a este tipo de actividad, con lo cual, pues, bueno, tenemos oportunidad también de ver un campo alternativo, ¿no?, porque es en el campo de las lecheras y en el ámbito de los lácteos, con lo cual, pues, bueno, complementa también las charlas que hemos tenido durante, que tuvimos durante el primer día y el día de ayer. El profesor José Baquevedo es, además de catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, es el actual presidente de CEA, con lo cual, pues, más motivo para que nos ofrezca hoy, pues, esta charla y esté con nosotros, pues, compartiendo esta ayer y hoy, esta recta final del simposio. Y, pues, muchas gracias por venir a contarnos aquí esta historia. Muy bien. Gracias, Ramón. Gracias, José Luis. Gracias a todos los que habéis organizado, los que estáis ahí presentes. Os voy a explicar una experiencia de cuatro años de un proyecto europeo que hemos tenido en el grupo y que fue nuestro único y ha sido la única experiencia que tenemos en el sector alimentario. Y os quiero explicar un poquito el porqué al principio, ¿eh?, por qué hemos entrado en un proyecto que era novedoso para nosotros y luego ya entraremos en materia. Bien, entonces, primeros antecedentes, nuestro grupo. En realidad, nosotros siempre habíamos sido un grupo que era Sistemas Avanzados de Control de la Politécnica de Cataluña. Lo que pasa es que por un tema logístico, que éramos 30 personas, pues, nos dividían todo nuestro potencial de investigador, lo dividían por 30 y, entonces, salía muy poquito. Entonces, la Politécnica te daban muchas ayudas, becarios, tesis doctora, etc., en función de un ratio. Entonces, dijimos, oye, pues, vista que la ley está así y que lo dividen por el número total, porque nosotros siempre hemos intentado que todo aquel profesor que tenga algún interés, aunque no tenga gran actividad en temas de control automático, pues, que esté en el grupo. Siempre hemos sido abiertos a este tipo. Entonces, hicimos el tener dos grupos. Llamamos Sistemas Avanzados de Control y otros Sistemas Inteligentes de Control. Entonces, los que publicaba mucho, era igual, ¿eh? En el año que correspondía lo poníamos en SAC, otro en SIC. Y cuando teníamos que pedir becas, pues, dividíamos por el poquito número de gente del SAC que publicaba mucho. Entonces, ya veis que, de alguna manera, es una estrategia para conseguir cosas, ya que, en definitiva, lo que hacen es ratios y no miran el volumen de publicaciones y de actividades que tenemos. Total, al tener dos grupos, pero que, en definitiva, éramos uno único, creamos, aunque aquí no se ve gran cosa, se ha metido el antecedentes, un centro de investigación de la UPC, AI-13, la Politécnica, que se llama, en temas de supervisión, seguridad y control automático. Ya veréis el tema de lo de la seguridad que significa. Es tema que nosotros trabajamos bastante en temas de diagnóstico de fallos. Entonces, el tema de que sea seguro, que el control sea tolerante a fallos, para nosotros es importante. Entonces, supervisión también es importante, el control automático y la seguridad. Los cuatro temas que trabajamos es el data mining, validación, o sea, en definitiva, cómo pasar de datos heterogéneos a información. El problema que hay en las empresas es que tienen millones de datos y no saben qué hacer con ellos porque ni son fiables ni saben cómo transferir de todos estos datos a una información que es válida. Ya veréis algunos proyectos que son muy interesantes. Luego, lo que decía, desde hace muchos años trabajamos en diagnóstico de fallos. Hace poquito, con algún proyecto con Orona, que tiene ascensores, empezamos el tema de pronóstico para hacer mantenimiento predictivo. Qué vida útil tienen los elementos, sobre todo que son de tipo mecánico y que se pueden degradar. Y es muy interesante este tema también, como complemento al tema de diagnóstico de fallos. Y desde hace muchísimo tiempo trabajamos en temas, sobre todo redes de agua, en el cual se ha aplicado control óptimo y predictivo, como mucha más gente que estáis por aquí habéis aplicado. Entonces, ¿por qué entramos en este proyecto que ahora os explicaré alimentario? Porque trabajamos desde hace 25 años en temas de agua. Y todo nuestro saber lo hicimos en un libro que ha aparecido en noviembre del año pasado y que es el Real Time Monitoring Operational Control of Drinking Water Systems que recoge prácticamente todas nuestras aportaciones que hay en estos temas. Y veis que esto tiene relación con el proyecto alimentario. Lo primero, que es muy importante, es que tenemos contactos con las empresas reales que hay de redes en Cataluña. Por ejemplo, la Compañía de Aguas de Barcelona tiene la red de distribución, la red de transporte de agua potable y desde hace 25 años que trabajamos con ellos. Entonces, tenemos casos reales, tenemos datos reales y eso nos permite trabajar sobre cosas reales e intentar aportar cosas nuevas, como ahora veréis que este libro recoge todo. También hay otra red muy interesante que es la de que transporta todo el agua en Cataluña desde que se potabiliza y prácticamente llega al 80% de Cataluña, que es Ateye. Ateye ahora es de ACCIONA, aunque ahora hay un problema de si será ACCIONA o no será ACCIONA o pasa a ser pública, etcétera. Pero hoy por hoy, Aguas Terrio-Bregat nos piden que hagamos toda la validación de todos sus datos. Tienen datos 10 minutales, tienen más de 200 caudalímetros, más de 100 depósitos y todos esos datos, para él el dato es fundamental, porque el dato que sea fiable es el que, de alguna manera, permite saber cuál es la eficiencia de transporte de agua de esta compañía, permite cobrar a las ciudades, a los pueblos en que da agua y, por tanto, para ellos el dato es increíblemente importante y se basa en bastante lo que les ayudamos nosotros para validar y reconstruir datos. Entonces, claro, en el libro aparecen muchos temas, aparecen desde modelización, estimación de parámetros, calibración de parámetros, de mark forecasting, para hacer control operativo a 24 horas en la red de Barcelona, pues una cosa que es importante es tener algoritmos de predicción de la demanda. Esto aparece en este capítulo. Luego, lo que os decíamos es que el modelo de control predictivo lo aplicamos a redes de agua, consellando solamente caudales, que hay bombas o que hay válvulas y bombas. Luego hay estocástico, fault tolerant model predictive control y luego una cosa que nos hemos metido hace poco, pero que también es muy interesante al tema de big data, porque ahora ya la red de Barcelona prácticamente lo que tiene son medidores automáticos que desde las casas envían información cada hora, con lo cual la millonada de datos que tienes al día, al mes o al año es impresionante y entonces correlacionar estos datos para poder sacar información era el capítulo 20. Y entonces, ¿todo esto qué tiene que ver con lo que hoy os quiero explicar? Y es que entonces la gente que estaba promoviendo el proyecto en Remil, que como podéis ver es Integrated Engineering Approach Validating Reduce Water and Energy Consumption, pues buscaban alguien, algún grupo, que en el tema de consumo de agua podría decir cuál es el consumo de agua o cuál es la eficiencia en temas de pérdidas de agua que hay en la letal. Entonces, pensaron en nosotros, puesto que estábamos metidos mucho en el tema de agua, en el tema de datos, en el tema de datos pasar información, en el tema del monitoring y también en algún tema más que os ahora os explicaré. La primera cosa a decir en este proyecto, cuando se presentó, es que en las granjas se consume, sí, se consume agua y electricidad, pero poquito. Sobre todo, en todos los procesos térmicos, igual que hicimos ayer la visita y había una serie de procesos térmicos para conseguir los zumos de naranja, etcétera, pues aquí igual. Y con el problema de que la leche tiene que pasar por unos procesos de pasteurización, de temperaturas, etcétera, para que no se haga, para que no se fastidie este producto. Y entonces, aquí es donde se gasta muchísima energía y es lo que dicen aquí, que el 70% de las aguas residuales y el 90% de la energía consumida se genera en la planta procesadora de los productos lácteos y no en otros. Entonces, este fue un poco el leitmotiv de este proyecto, intentar ser eficientes en agua y energía para hacer lo mismo, manteniendo la calidad del producto. Entonces, el proyecto tenía monitorización y gestión en tiempo real del consumo de agua y energía y para eso contaban con nosotros luego tenían gente que era experta en modelado de procesos, en tecnologías de estabilización, de eso nosotros no tenemos ni idea y después hacían en laboratorio procesos que eran mejorados, que intentaban hacer por vía microondas o intentar reciclar el agua para no perder tanto esto y entonces lo que hacíamos nosotros es intentar monitorizar los consumos de estos nuevos subprocesos que hacían ellos. Esto es un poquito la idea. Entonces, nosotros nos ocupábamos de este work package que era el consumption monitoring and process management y entonces tengo que explicar un poquito que no era solamente en plan pasivo hacer una monitorización y saber cuáles son los consumos, sino que también, como ahora os explicaré, aportamos al process management algo que es el tema de la planificación de los pedidos. Llegan cantidad de pedidos, continuamente sabemos la eficiencia de las máquinas, por qué no contrastamos esa eficiencia de las máquinas para saber qué máquinas se pueden utilizar en cada momento para hacer, de alguna manera, esas restricciones que son los pedidos que tienen unos plazos para entregar. Bien, los demás trabajaban más en mill processing, tratamientos, secadores, pilotos estudios. Aquí también estamos, pero sobre todo para hacer el consumption monitoring y process management. En definitiva, el proceso, el proyecto va de intentar de estos baseline, que son los procesos que ahora en estos momentos se aplican, que si fuéramos capaces de hacer un software para visualizar y saber cuáles eran los consumos y cuáles eran las eficiencias en agua y en energía, luego a partir de aquí ellos desarrollaban otros procesos, otros subprocesos, que intentamos de nuevo ver cuál era la mejora y el compromiso era que tenía que reducirse un 20% o un 30% la energía y el agua con estos nuevos subprocesos manteniendo la calidad del producto. ¿Qué productos? Pues por una parte mozzarella y por otra intentar hacer leche en polvo y bastante parecido a la visita de ayer, pues la leche en polvo llega a leche a 4 grados, se separa la crema hay un precalentamiento, hay una evaporación, hay un calentamiento y luego hay un conseguir que salga el, digamos, la leche en polvo con unos pulverizadores a gran temperatura y entonces estos son los procesos que en definitiva se siguen en la leche en polvo y en mozzarella, pues pasteurización, acidificación, coagulación, de esto que nosotros evidentemente como automáticos no tenemos ni idea, pero lo que tenemos que es que analizar cada uno de estos subprocesos para ver qué energía gasta por cada kilo de producto que sale y también qué agua, cuánta agua gasta. Bien, por tanto, nuestro objetivo que es el World Package 3 es coleccionar datos en real time de los dos procesos, tanto de la leche en polvo como de la mozzarella, validar, estos datos son brutos, a veces hay valores espurios, a veces no hay datos, que hay que filtrar, entonces lo primero era validar esto y calcular los consumos y entonces calcular los consumos pues es calcular cuál es la energía térmica, la energía eléctrica que se ha gastado, la del gas, etcétera, y todo esto tenerlo de alguna manera como un sistema de supervisión como sería un escada que presente estos resultados, o sea, esto desde el punto de vista pasivo, tratamiento de datos y algunos KPIs que de alguna manera da indicativo de si esos procesos son eficientes o no, como digo, aplicado al meal power process y a la mozzarella. Bien, la primera cosa que vimos es cuando nos explicaron los procesos es que para poder calcular la energía y el agua a veces les faltaban sensores, entonces la primera etapa que hicimos es intentar decir cuáles eran los nuevos sensores que tendrían que aplicar o que tendrían que poner en su instalación de los procesos que ya existían, todavía no hablamos de los nuevos procesos que mejoran y gastan menos agua y energía. De los ya existentes, mirando la planta que había de leche en polvo en Alemania, pues vimos que si no poníamos una serie de sensores era difícil de calcular, pues por ejemplo, los consumos energéticos o eléctricos, etcétera. Entonces, la lista era mucho mayor, pero luego por un tema económico al final ellos dijeron vamos a poner unos sensores de temperatura y con eso podéis llegar donde podáis llegar. Entonces, claro, hicimos los cálculos con la información que teníamos y utilizando unos modelos que los desarrollamos en Simulink. Por tanto, la primera cosa fue intentar proponer una nueva instrumentación, la pusieron, recogimos datos en tiempo real e hicimos una monitorización en tiempo real. Entonces, bueno, aquí hay una tabla de números, no vale la pena, pero de alguna manera calculamos todas las energías que había por cada kilo de producto, tanto los metros cúbicos de gas como los kilovatios horas que se gastaban como a nivel térmico, tanto si se hacía leche en polvo como si se hacía yogur. Bueno, todo esto de aquí llegamos a las conclusiones siguientes. dependiendo del batch, dependiendo del trial o del escenario que había, pues se veía que más o menos en la fase, por ejemplo, aquí os enseño nada más en el tema del secado, cuando se pulveriza para conseguir la leche en polvo, pues prácticamente los consumos por cada kilo de leche ya seco prácticamente es constante, en cambio en yogur es mayor, lo mismo en temas, bueno, aquí ya no se ve nada, pero en realidad es en temas de consumo de gas y en temas de otros consumos, es decir, que aquí teníamos en todo momento, se podía visualizar para ese proceso que ya existía en Alemania, cuál era en cada uno de los escenarios los consumos eléctricos de gas y energético o térmico que había y se veía lógicamente que dependiendo del tipo de producto se gastaba más o menos, pero era bastante regular, para los diferentes escenarios para producir el mismo producto. Entonces, ese era el caso de la leche en polvo. Segundo caso, en Italia había una planta de mozzarella pero era muy manual, la verdad se ha dicho que parece mentira como estos productos, así como ayer vimos bastante automatizado el tema de Don Simón, pues aquí en Alemania, bueno, pues si tenían algunos sensores eran poquito, entonces en la segunda aplicación nos costó bastante más, puesto que no era decirles poner dos sensores de temperatura, había que plantear prácticamente todos los sensores que podía tener, por ejemplo, el proceso de la extrusora que es cuando sale la mozzarella cortada en forma de una especie de bola que luego esta bola es la que se utiliza para comer. entonces lo primero lo primero que hicimos es todo un desarrollo de decir qué sensores hará falta para calcular la energía, el consumo de agua, etcétera, para saber la eficiencia de esta máquina que era la que ya existía en Italia. Entonces aquí podéis ver desde caudalímetros del agua caliente, del agua de salida, del agua de salida que se va y que se pierde, sensores de temperatura para el cálculo térmico y bueno, en principio esto ellos, otra empresa que estaba en el proyecto los instaló y luego pusimos nosotros un sistema basado en LabVIEW en el cual recogíamos los datos que ellos habían instalado estos sensores y bueno, pues con este tipo de pantallas de la Windows pues podíamos ver cómo variaban estos sensores, como podéis ver hay bastante ruido con lo cual hay que filtrar, validar los datos antes de calcular consumos y a partir de aquí pues teníamos desde el producto de entrada, producto de salida, la temperatura y aquí teníamos calculado cuáles eran las variables importantes de consumos kilovatios, hora en tema eléctrico y también del agua que se estaba perdiendo para saber la eficiencia de una máquina que prácticamente no tenía sensores en el tema de baseline. Aquí hay los ensayos y los resultados hay más variabilidad que en el caso alemán pero bueno, se puede ver también los consumos tanto eléctrico como de agua como térmico de los 11 ensayos que hicimos. Entonces, no era el objetivo solamente medir lo que existía sino crear nuevas. Entonces, en Alemania había gente del proyecto que había hecho una nueva extrusora para intentar conseguir lo mismo, la mozzarella, digamos, cortarla pero sin consumo de agua. solamente había un consumo de tipo eléctrico y lógicamente térmico puesto que había que conseguir calentar antes de cortar y entonces con lo que hicimos es de esta extrusora otro sistema de monitorización igual que el anterior pero en este caso para poder comprobar si realmente el beneficio, la eficiencia era mayor. Entonces, lo que vimos al hacer el cálculo de la energía térmica viendo cuáles eran los caudales por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura cómo se calentaba digamos el cur, la materia esta que luego es la mozzarella calcular rendimientos etc. y también desde el punto de vista eléctrico mirando las energías y calculando el tiempo pues podíamos ver cuál era la energía eléctrica gastada por la bomba por el motor etc. y con todo esto podemos ver en definitiva si veis aquí la diferencia entre lo que ya existe en estos momentos en Italia y este piloto y bueno de alguna manera se consiguió el objetivo mirando en diferentes escenarios en promedio de 300 que era el valor mínimo se bajó a 245 y de 534 a 484 con esta. Otra cosa es que nosotros que no somos expertos en temas alimentarios el tema de la calidad ahí había bastantes discusiones y el hecho es que los italianos les daba un cierto reparo utilizar estas máquinas porque están tan acostumbrados a utilizar sus máquinas para hacer la mozzarella que les da un cierto freno aunque a pesar de eso se consiga bueno otra cosa nos he dicho esta nueva máquina extrusora no gastaba agua con lo cual la otra tenía gasto de agua y la energía era un 20% menos en eléctrico pues sería un buen elemento aplicarlo pero sí que es cierto que le veías la cara del empresario de Italia y él prefería su sistema pero bueno en este proyecto europeo lo que tienes que estantear y lo que sí se ve por ejemplo en el tema de la leche en polvo es que todos los procesos aquellos que eran de mejora sí que la empresa alemana era más adicta a intentar aplicarlos sobre todo utilizando energía como microondas y temas de recirculación del agua que sus procesos entonces había más reticencias en el caso de mozzarella pero bueno el objetivo del proyecto era poder demostrar que con estos procesos nuevos se podía mejorar desde el punto de vista de eficiencia energética y de agua lo que ya existía bien entonces esto no era lo único que trabajamos el proyecto que sería la parte casi casi como si fuéramos un árbitro de monitorizar el consumo sino que había otra cosa muy importante era si éramos capaces de gestionar mejor todo lo que había para poder conseguir también minimizar o sea no quedarnos en plan pasivo sino en plan activo entonces hicimos un par de propuestas y una de ellas se descartó ya os explicaré por qué y al final quedaron en que lo que nosotros íbamos a proponer de production scheduling la planificación de la producción podía ser interesante pero lo primero que les propusimos es por qué no hacer un process optimization una optimización de procesos ¿qué quiere decir? recordar que ellos tenían una planta tenían una serie de sensores nosotros habíamos dicho de que pusieran unos nuevos sensores luego teníamos unos programas como un simulín que recibía las variables estas filtraba los datos validaba los datos calculaba con las fórmulas generalmente son ecuaciones estáticas no hay mucha dinámica aquí y calculamos la energía térmica la energía eléctrica a base de integrar la potencia eléctrica etcétera y con eso teníamos los consumos esos consumos que podían ser por kilo de lo que fuera a partir de aquí nosotros podíamos por qué no hacer un programa de optimización y cambiar los set points porque había un margen tanto de temperaturas como de caudales como etcétera esto no les gustó nada porque a los que son expertos en temas alimentarios que les cambien las consignas que son producto de años y años de experiencia para conseguir una calidad decían está muy bien que los automáticos os queráis meter en este tema y que probablemente cambiando los set points un poquito podemos mejorar los consumos pero nos da mucho miedo entonces esta digamos fue descartada esta propuesta de process optimization y dijeron que Neolar que ellos son los expertos en proceso y que nosotros fueron descartadas sobre la base de la idea o sobre la base de un modelo de simulación que existe y donde le demostraba que los puntos de consigna variándolos se mejoraba y que esas variaciones no eran excesivamente grandes entiendo que donde estaría el problema sería si existen unas simulaciones hicimos simulaciones y demostramos que se podía mejorar puesto que teníamos aquí un modelo y nosotros cambiando estos set points ¿y cuánto variaban los set points? ¿de qué orden estaban? no, eran dos o tres grados es decir, tú en lugar de como ayer decían que si 95 grados bajabas a 93 pero para ellos es sagrado este tema entonces claro tú siempre piensas en temas de mejoras podían ser perfectamente este tipo de cosas sí que es cierto que no llegaron a aplicarlo de verdad nosotros pensábamos por la información que había de estos cálculos de consumos que simplemente cambiando los set points podríamos conseguir ¿y qué orden era la mejora que estaba expropiando? bueno ya te digo que como no se aplicó realmente nosotros en simulación podíamos hacer muchas cosas pero la realidad no la sabemos entonces nosotros creemos que había una mejora de un 5 o 10% que podía ser que sería interesante añadir a lo que ellos hacían que eran nuevos procesos pero ellos el tema de lo como decían allá de la calidad del producto es muy importante total os explico también cosas que presentamos pero que no fueron acogidas y entonces lo que sí les gustó el tema de la producción el scheduling la planificación de la producción que bueno decís bueno pues esto ¿qué hay de novedad? pues quizás la novedad está en que como dinámicamente nosotros calculamos cuál es la eficiencia de las máquinas puede ser que un día una máquina sea muy eficiente y en cambio otra sea menos eficiente y entonces si eso lo tienes en cuenta en la planificación pues esto es un poco lo que propusimos es decir que se pretende hacer planificación óptima de la producción minimizando por ejemplo los costes de limpieza aquí se gastan en temas de leche ya os podéis imaginar cada vez que hay procesos de leche en polvo se ensucia cantidad de estas máquinas tienen que limpiar pero si tú puedes poner la planificación de los productos que son del mismo tipo pues a lo mejor puedes hacer seguidos esperando hasta el momento en que hay que hacer una limpieza con unos ciertos márgenes y luego se pueden reducir los costos de energía justamente si de forma inteligente pones los productos a realizar siempre que se cumplan los plazos que han dado a los clientes bueno pues esto es un poco lo que hicimos la idea es asignar máquinas conseguir la asignación de la fecha de entrega y las órdenes en definitiva a cada máquina para qué es lo que tiene que hacer utilizando un software estándar aquí no empezamos a hacer algoritmos de optimización no hay una herramienta la IBM e-log scheduling pues eso es lo que hicimos en definitiva nosotros hicimos de este problema plantearlo con esta herramienta para poder conseguir primero minimizar la energía y el agua poniendo de alguna manera un cierto margen por ejemplo la limpieza decían cada 24 horas se tiene que limpiar algún de estos subprocesos pero preguntamos ¿hay un cierto margen? igual que antes el margen de las consignas y aquí sí que había o sea se podía limpiar cada 24 horas o desde las 20 a las 30 entonces si tenías 4, 5 o 6 horas de margen eso era una restricción más suave que no tener que hacer a toda costa todas las 24 horas con eso lo que conseguimos es mejorar estos son los procesos que hay concretamente para el tema de la leche en polvo y entonces había máquinas que podían hacer lo mismo o sea esta máquina de la leche digamos cruda se puede pasar por LD1 que es un evaporizador o por otro y no es lo mismo el LD1 que D2 puesto que en real time nosotros como monitorizadores podemos saber en todo momento cuál es la eficiencia si eso lo pones en el planificador pues dependiendo de cuál es en cada momento el mejor evaporizador pues lógicamente la planificación utilizará más esta evidentemente siempre que se cumplan los plazos para hacer los pedidos y si no la otra y esto es un poco lo que propusimos aquí hay todos los pedidos de 15 días cogimos de la empresa alemana de leche en polvo estas son todas las máquinas que para hacer leche en polvo para hacer yogur para hacer quark etcétera productos utilizan estas máquinas entonces lo importante es que el coste de estas máquinas nosotros en real time puesto que tenemos los datos y recibimos y tenemos el software podemos saber en todo momento cuál es la eficiencia pues lo realimentamos evidentemente esto planificamos a 15 días es decir si en estos momentos la eficiencia de la máquina ED1W1 su coste es este esto lo proyectamos en el futuro como constante cosa que a lo mejor no lo es lo mismo V2 para la ED2 y las otras máquinas total pones el objetivo que es conseguir que la programación de los pedidos se cumpla los plazos minimizando los costes de energía y de limpieza maximizando la producción y a partir de aquí pues bueno lo que os decía hicimos tres escenarios uno que los ambos evaporadores tienen la misma eficiencia otra que el ED1 cueste más que el ED2 y el siguiente y lógicamente el planificador cuando hay una máquina de estas que cuesta más energéticamente se va a la otra aquí en el caso de que los dos tengan un precio parecido podéis ver que la máquina ED1 para 15 días se utiliza esto de verde y esto azul simplemente es que está haciendo un pedido de un producto y luego de otro entonces veis tiempos muertos se ve en verde luego hace otro producto luego estas horas está el evaporizador luego el otro etcétera y lo mismo con ED2 más o menos el número de operaciones de ED1 y ED2 que salía del planificador salía el mismo puesto que el coste era parecido en cambio ¿qué ocurría cuando decíamos que el W1 era mucho mayor que el W2? por cierto yo me esperaba que esto fuera una especie de algo que en función del precio iba a ir poquito a poquito hacia una máquina a otra no, no esto es como en fin como un alemán iba a decir en fin algo que económicamente si tú consigues un euro menos con la máquina ED2 como es aquí pues lo que hace el programador el planificador es utilizar como podéis ver aquí absolutamente sin ningún espacio esta máquina porque es más barata aunque sea un euro menos que la máquina ED1 para evaporizar y por tanto aquí no hay nada y entonces lo mismo en pasteurización y aquí el caso contrario si decimos que ED1 es más barata que ED2 lógicamente el planificador utiliza más ED1 que ED2 sí que es cierto que necesita ED2 para cubrir estos pedidos para que estos pedidos se puedan entregar a tiempo y esto es lo que hace un planificador entonces esto les gustó lo están utilizando en Alemania como resultado del proyecto y a partir de aquí pues bueno sacamos cuál es la potencia cuántas máquinas simultáneamente da este planificador para los 15 días siguientes cuál es el consumo eléctrico cuál es la energía del evaporador ED3 y ED2 aquí en el caso de que los dos son parecidos e incluso cuál es también Electrical Power Consumption en el caso de la limpieza como podéis ver aquí por ejemplo si en el ED3 no se ha utilizado porque el ED3 era más caro que el ED2 no hace falta limpiar y ya podéis ver que tampoco es del todo simétrico es decir estos tiempos no son iguales porque el planificador si estaba haciendo un producto espera que acabe antes de empezar la limpieza lo mismo en ED2 y en definitiva con esto a cabo lo que puedo decir es que este trabajo presenta el procesamiento de datos en tiempo real monitorista de alguna manera cuáles de los consumos que hay tanto eléctrico térmico de gas etcétera y de agua de esos procesos que ya existen como de los nuevos es una metodología por ejemplo el tema de la planificación que no la utilizaban en Alemania con lo cual estamos contentos que la puedan utilizar de este proyecto y lo más importante en una reunión de ingeniería de control y es que para nosotros ha sido nuestro primer proyecto en temas alimentarios y creemos que la automática permite ayudar de forma decisiva tanto a la monitorización el control como podría ser la seguridad en caso de que los datos fueran erróneos para diagnosticar datos no lo hemos aplicado aquí pero se podría aplicar y también en la mejora y en la optimización de procesos aunque ellos lo hayan querido como dice Sebastián por qué no si se puede mejorar y hacer más rendimiento tocando un poquito con restricciones lógicamente las consignas por qué no hacerlo y en definitiva creemos que el futuro de especialistas en automática sean unos compañeros imprescindibles en estos procesos de investigación de los procesos alimentarios de hecho esta gente alemana no cuenta ni con expertos en electrónica ni automática entonces siempre que tenían alguna duda nos pedían a nosotros con lo cual ya hemos quedado con ellos que si van a pedir más proyectos europeos quieren contar con nosotros porque la cosa ha ido bien y esto es un poquito lo que os quería decir perfecto muchas gracias sí aprovechamos que tenemos un rato para preguntas o comentarios en relación a esta yo te quiero hacer una la última parte me imagino con el planificador que esté resolviendo un problema típico de investigación operativa de programación lineal o algo de eso habéis incluido no sé si tiempos en los cambios de las máquinas a la hora de tener en cuenta los tiempos en las máquinas no lo hemos incluido hemos considerado que es inmediato por tanto sí que es cierto que probablemente se puede mejorar lo que sí hemos incluido lo que decíamos ese margen que podamos tener para el tema de limpieza y ese tener en cuenta las máquinas la eficiencia entonces digamos la cosa novedosa no es la planificación eso ya existe por todos lados pero sí que de alguna manera tener en cuenta en todos los momentos que las máquinas tienen un coste pero este coste es dinámico es lo que hemos tenido en cuenta sí que es cierto de que esto cuando lo quieren aplicar de verdad la idea les ha gustado pero de aplicarlo de verdad tendrán que tener en cuenta otras cosas como tú dices el cambio de máquina etcétera con yogur o con leche no sé qué o la leche está a unos grados determinados y eso creo que es bastante rápido desde mi ignorancia pero sí que se tendría que tener en cuenta una cosa las máquinas son lo suficiente lo digo porque cuando yo empezaba en la UNED trabajábamos algo en eso pero en el sector de máquinas y herramientas y el problema era la predicción de cuando las máquinas podían tener rotura y para los cambios que se tienen las máquinas no están funcionando siempre eso si se hace de esta manera vosotros desde el tiempo que están trabajando esas máquinas han estado funcionando siempre son suficientemente robustas para que esto no se considere es un tema chulísimo el que acabas de hablar porque justamente uno de los puntos de nuestro grupo está en el tema de pronóstico y la degradación entonces estaría muy bien con los parámetros puesto que tenemos los sensores ver que la vida útil de esto peligra y entonces tenerlo en cuenta para coger la otra máquina etcétera en este proyecto no hemos hecho pero sí que sería chulísimo de tener en cuenta porque claro fíjate lo que hemos dicho hemos hecho una hipótesis muy burda que es tenemos unas máquinas que en estos momentos tienen una eficiencia entonces ahora tenemos que planificar los próximos días 15 días lo que sea y consideramos que la eficiencia se va a mantener y esto varía pero sí que este escenario que tú planteas es muy idílico porque en el fondo podrías poner modelos en el cual los temas de eficiencia estudiando viendo hacia atrás cómo iba evolucionando la eficiencia de las máquinas hacia adelante pudieras hacer una proyección porque por el mismo tema estás haciendo proyecciones como si fuera de horizonte constante manteniendo el tema pero vamos que sí que está sí que es cierto si habéis visto los escenarios casi todos dan los mismos consumos es decir que tampoco es excepto que realmente una máquina empiece a empeorar lo suyo es que las energías que gastan en los consumos son bastante constantes y sobre todo en 15 días no creo que varíen gran cosa a no ser que estés en una situación de peligro y ahí sí que creo que se podía hacer muchísimas cosas una pregunta muy elemental era las bases de tiempo de registro se pudieron seleccionar cuáles eran y en qué medida eh eh la digo que muy elemental porque está referida a la monitorización sí cuál era la base de tiempo y si se consideraba adecuada o no se consideraba adecuada o podría tener algún tipo de nosotros lo que hacíamos es lo siguiente no somos expertos en el proceso entonces lo que decíamos es este proceso es un proceso que acaba empieza y acaba es un batch entonces nos decían mira esto va a durar 15 horas 4 horas etc entonces lo que hacíamos es simplemente adquirir estos datos de las 4 horas y íbamos en tiempo real visualizando como si fuera un osciloscopio toda esta serie de señales en tiempo real ibas calculando cuáles eran los consumos por cada kilo de producto que estabas realizando y al final de la operación que ya nos habían dicho normalmente además había alguna variable que caía a cero y entonces ya sabías que se había acabado presentabas de forma permanente la información y ya tenías los resultados de los consumos y de tal entonces pues no lo mismo en el proceso de la leche en polvo que el del yogur que el otro entonces en función de eso nosotros visualizamos lo que era ellos decían un batch es decir si hacían un pedido determinado 100 kilos o 1000 kilos o 10.000 kilos de yogur en leche en polvo no sé qué tal tal pues eso si tardaba un cierto tiempo es lo que nosotros enseñábamos y mostrábamos y al final presentamos en esos momentos todas estas máquinas que habías utilizado para hacer esta leche en polvo cuál era la eficiencia que tenía por tanto era el tiempo era flexible porque no era el mismo para un proceso que para otro nosotros en eso no éramos expertos entonces nos decían este proceso va a durar aproximadamente tanto y esta señal de empieza y de final es la que te va a dar como motivo para poder presentar tu pantalla visualizar y decir que ha acabado y que la eficiencia es esta otra pero el registro individual sobre el cual luego se hacía la integración era cada minuto cada ah no dices bueno eso depende de cada proceso por ejemplo en el tema de la leche en polvo cada minuto teníamos una información y entonces la íbamos integrando minuto a minuto y entonces tenías un momento de empiece y un punto final había una variable que sabías que ya había acabado ese batch y ya presentabas el resultado final pero de todas formas no lo presentamos al final del todo sino que era dinámico es decir en real time como un escala un sistema de supervisión un sistema de supervisión tú puedes ver en tiempo real que está pasando y cuáles son las energías que estás gastando y la eficiencia ahora cuando acaba pim te da un número la eficiencia es tal y la eficiencia es cual y teníamos y eso era cada minuto en el caso de la mozzarella como no existía nada lo hacíamos cada segundo porque hicimos un sistema digamos con el lab windows y un sistema hecho por nosotros fuimos allá pusimos un ordenador un sistema de adquisición y cada segundo tomábamos medidas y filtrábamos estas señales porque a veces tenían ruido o sea depende de cada proceso ¿sí? ¿qué tal? después de tantos años analizando datos tomando muestras ¿cuál es la técnica estrella de filtrado con la que te quedarías? yo hay una cosa que me encanta que es un set un conjunto de test es decir yo al dato lo mareo haciendo saltar un montón de cosas primero que haya dato dices ¿qué tontería? pues muchas veces hay un agujero ¿no? o sea tú te tiene que llegar cada segundo un dato y muchas veces por problemas de comunicaciones no te llega dices joder ¿qué tontería? bueno no es tan tontería porque si este agujero perdura en el tiempo tienes que reconstruir muchos agujeros ¿no? entonces tienes que tener modelos para reconstruir para corregir esos datos que no te han llegado ¿no? luego algo que hacen todos los escadas máximos y mínimos derivadas cosas que son incongruentes que no pueden ser negativas y estas son positivas relaciones lógicas sencillas y luego lo que aplicamos son siempre dos test espacial y temporal temporal es seguir un patrón no temporal entonces sigue el patrón no temporal puesto que tenemos un modelo autoregresivo una red neuronal lo que sea sigue o no sigue no sigue no pasa el test pero si un dato salta por todos estos caminos y el último es el espacial el espacial quiere decir que este dato seguro que está correlacionado con otros datos del entorno si este dato está relativamente bien correlacionado es que ha pasado todos los test y entonces ese dato lo damos por fiable y ese dato fiable es el que sirve y el que no es fiable lo reconstruimos con los modelos espaciales y temporales que tenemos y al final hemos conseguido una herramienta por ejemplo para aguas Terrio-Bregat que es muy buena que cada día nosotros le estamos diciendo de los 20.000 datos que tienen pues siempre hay 100 datos 200 datos que son inválidos y además proponemos reconstrucciones y entonces ellos como el dato para ellos es una cosa importantísima hay siempre un último test el de la visión humana que tiene información de otras cosas que la herramienta no la tiene y al final tiene que decir oye y de lo que estoy contento esto que nos llega cada día cada día al report de ellos es que de las 10-12 cosas que decimos de reconstruir pues quizás 8 están diciendo que son correctas la reconstrucción que damos nosotros con lo cual ayuda muchísimo a los operadores para tener datos fiables entonces en definitiva no hay una técnica sino es un conjunto de técnicas al test lo volvemos loco saltando por diferentes caminos y la última cosa si la reconstrucción es igual que el dato bruto tú imagínate el dato que en alguno de estos caminos no ha podido saltar porque no es no tiene una buena correlación con los datos porque no sigue el transporte el patrono temporal y mi reconstrucción es muy parecida a la del dato bruto pues esto es que hay un lobo estamos diciendo al operador pero no estamos proponiéndole nada nuevo puesto que se parece al dato lobo que yo te digo entonces en ese momento damos el dato por válido es decir hay toda una secuencia de test que yo creo que vale la pena que aplicar y nos va muy bien aprovechando que lo tengo por aquí a ver a mí me interesa bastante el proceso de optimización este que no habéis llegado a aplicar con el cambio de consignas por los expertos en procesos son los expertos en procesos sea como sea desde el punto de vista nuestro desde el punto de vista matemático tenéis una serie de modelos estáticos me ha parecido entender y a partir de ahí tendréis que abordar el tema de optimización con algún tipo de técnica que te digan al final mira con tales consignas de temperatura tenemos un mejor comportamiento la pregunta va sobre las técnicas uno se encuentra con unos modelos que entiendo que pueden ser diversos no sé si neuronales no sé si correlaciones estáticas ¿por dónde se le mete mano a eso? primero no hicimos este trabajo pero sí que teníamos experiencia de haber hecho este tipo de cosas yo me acuerdo incluso mi tesis hace más de 40 años en Toulouse en el LAS y había trabajo en el tema de cuáles son las consignas de un proceso de fermentación para poder conseguir el máximo de producto de biomasa etcétera entonces bueno hay técnicas desde empíricas que vas por prueba error e intentas ver cómo va mejorando con esos cambios que tú estás haciendo las consignas a otras que tengan en cuenta yo que sé la derivada tal si hay alguna cosa que derivar pero si no sencillamente es tú por prueba error vas probando va mejorando tiras atrás etcétera hay miles de mecanismos para poder hacer esta este seguido de consignas para intentar mejorar de todas formas es que hay cada vez más herramientas entonces yo este tipo de cosas si hay una herramienta de estas que se puede utilizar de cálculo de consignas óptimas yo es lo que aplicaría y en cambio el integrarlo todo desde el sistema que calcula aunque sea estático a partir de datos lo que hay y luego proponerles unas nuevas consignas yo lo hubiese hecho pero parece que les da miedo y siempre siempre salía en todas las reuniones el tema de la calidad del producto seguro que aseguraréis que con esos nuevos procesos el producto tendrá les da terror este tipo de cosas pero en realidad ven que la tecnología tiene que servir para algo y si se puede conseguir que con menos energía hacer el mismo producto ¿por qué no? pero había ese dilema en el proyecto con lo cual no te he respondido porque no lo hemos aplicado pero no me da miedo ese tema creo que lo podríamos conseguir para ti bueno Joseba desde el comité local nos gustaría hacerte un regalo como ponente del simposio no te lo haría no te lo haría no te lo haría no te lo haría